El Club Deportivo Toledo y la Fundación Solis apoyan la iniciativa Mediterranean Challenge en la lucha contra el cáncer infantil. Desde el Club Deportivo Toledo colaboramos con Mediterranean Challenge, que a su vez colabora con la Fundación Juega Terapia para favorecer a la ayuda de los niños con cáncer. Siempre bonito apoyar este tipo de iniciativa. Queremos dar las gracias en nombre de Mediterranean Challenge, al Club Deportivo Toledo y a la Fundación Solis por ayudarnos en este reto en Mediterranean Challenge para ayudar a recaudar fondos para la Asociación de Juega Terapia. Colabora con Mediterranean Challenge, contigo es posible. Yo soy Mediterranean Challenge, ¿y tú? Yo soy Mediterranean Challenge, ¿y tú? ¡Suscríbete al canal!